Soy el Dr. Juan Ángel Castillo de la Farja, jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social y los compañeros que me acompañan también son jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social de aquí del Estado de Puebla. Pertenecemos a una organización denominada Unión Nacional de Comité de CIMS que tiene presencia en 23 estados. El motivo de nuestra presencia aquí es saludar al Maestro José Robledo ya que en días previos se aprobó un punto de acuerdo por la Cámara de Diputados primero en la Comisión de Seguridad Social y luego al seno del Pleno de la Cámara de Diputados en donde la Cámara de Diputados le hace un exhorto al Maestro Robledo para que inscriba ante la CONSAR el régimen de jubilaciones y pensiones que nos rige a nosotros como jubilados, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social este régimen es un régimen privado y de acuerdo a la ley del sistema de ahorro para el retiro tiene que ser registrado y desde hace 26 años no ha sido registrado entonces nosotros venimos a pedir atentamente al Maestro Robledo que con este exhorto que ya salió de la Cámara de Diputados el día 22 de abril pues nos haga el favor con esa sensibilidad que él tiene de registrar ante la CONSAR este plan de jubilaciones.